Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, Víctor desde YouTube me preguntaba que qué pasaría si se enfrentasen Darth Vader de Star Wars con el Doctor Doom o el Doctor Muerte de Marvel Comics. A ver, estos personajes tienen mucha relación, ya que, bueno, es Vox Populi que George Lucas se basó en el diseño del Doctor Doom para hacer el diseño de Darth Vader. Hay que ver ciertas similitudes, como la capa, que podría ser un poquito el casco, la máscara y demás. Pero bueno, quitando esto, son dos personajes muy diferentes, pese a que los dos son villanos, sí que los dos son como una especie de dictadores, pero bueno, uno tiene poderes relacionados con la fuerza, una espada láser y luego el otro pues tiene magia, lanza rayos por las manos gracias a su traje, es muy inteligente, mucho más que Darth Vader y sería un combate curioso, o sea, un combate curioso. Por una parte, pues imagino que Darth Vader intentaría utilizar la fuerza y la espada láser y por otro lado el Doctor Doom, pues todos sus artilugios, su inteligencia y la magia. Pero, en mi opinión, tendría un punto de ventaja el Doctor Doom. Y esto viene dado porque, pese a que no es una persona joven, todavía tiene un potencial muy grande de fuerza y demás el Doctor Doom. Pero Darth Vader, pese a que es un Jedi, o bueno, un Jedi, está con la parte oscura de la fuerza, ¿no? Pero tiene los poderes de un Jedi, pero es una persona más mayor, como hemos podido ver en episodios 4, 5 y 6, pues no tiene el potencial que tenía cuando era joven. Y, debido a esto, no creo que tuviese las habilidades suficientes como para vencer al Doctor Doom, que es un rival temible, como hemos podido ver multitud de veces en cómics de los Cuatro Fantásticos o de Marvel. Por tanto, yo creo que en combate, pese a que Darth Vader pudiese intentar utilizar la fuerza para ahogarlo y demás, yo creo que la magia y las habilidades del Doctor Doom serían suficientes como para poder vencerlo. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Creéis que realmente el Doctor Doom podría ganar a Darth Vader? Pues dejadme aquí vuestra opinión en comentarios, dejadme más combates imposibles, preguntas superhéroes, cine y demás. Quiero intentar responder todo, como siempre. Y, por favor, dadme un like, suscribiros, que es gratis, y saludos grandidos. Hasta la próxima.